Se ha quedado el eco de tu voz a la distancia Y no son recuerdo tus palabras, aún están aquí Y cuando tengo una llamada tuya, la de mi corazón Me imagino frente a ti, en el comedor Sonriendo como un ir, donde existe tu cariño Tan especial Y como no amarte si siempre fuiste Mi mejor amigo al caminar Y como no amarte si de tu mano Siempre ha estado sostenido, lleno de felicidad Te amo tanto papá Conmigo llevo tu sonrisa A todo lugar Te amo tanto papá Y cuando tengo una llamada tuya, la de mi corazón Me imagino frente a ti, en el comedor Sonriendo como un ir, donde existe tu cariño Tan especial Y como no amarte si siempre fuiste Mi mejor amigo al caminar Y como no amarte Y como no amarte si de tu mano Siempre he estado sostenido, lleno de felicidad Y como no amarte Y como no amarte si de tu mano Siempre he estado sostenido, lleno de felicidad Te amo tanto papá Conmigo llevo tu sonrisa A todo lugar Te amo tanto papá Conmigo llevo tu sonrisa A todo lugar Te amo tanto papá 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 Gracias.